En este tutorial nos vamos a centrar en la normalización de las palabras clave de los documentos. Este programa nos permite normalizar estas palabras. Para realizar este proceso vamos a pinchar en Group Set, seguidamente en Word y después en Find Similar Words by Distance. Aquí vamos a poner un 1 para obtener las palabras similares pero con diferencia de una letra. Si ponemos un 2, obtendremos las palabras similares pero con diferencia de dos letras. En este caso vamos a poner un 1 y le damos a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es grupos con las palabras similares pero con diferencia de una letra. Y cada grupo le pondremos el nombre de la palabra que queremos que aparezca cada vez que salgan dichas palabras. Con este proceso normalizamos las palabras. El criterio que yo he seguido para la normalización ha sido entre el singular y el plural he escogido el singular y entre las palabras con guión y sin guión me he basado en sin guión. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Aquí vemos que entre fmri y mri tienen distinto significado. Entonces no vamos a crear ningún grupo con ella. Le damos a descartar. En estas dos palabras vemos que sí significa lo mismo. Entonces vamos a crear un grupo. Y como tiene indiferencia de un guión pues cogemos la de sin guión por el criterio que yo he seguido. Y le damos a move. Una vez hecho esto le vamos a dar a group set, world y world rule manual set. Aquí vemos todos los grupos de palabras que hemos creado. Vamos a analizar las palabras sin grupo para ver si las podemos introducir en algún grupo de palabras. ¿Cómo vamos a hacer esto? Las palabras que no son adecuadas en ningún grupo creado anteriormente las seleccionamos y le damos a to different group. Por ejemplo, John adult Ahora bien, si vemos que tiene relación con las palabras de algún grupo creado le damos a la fechita de arriba. Por último, si vemos que de las palabras sin grupo hay varias que las podemos introducir en un mismo grupo podemos crear uno nuevo. Gracias.